Cuando hablamos de que es un proyecto para la ciudad, los que nos referimos es que obviamente va a ser un proyecto que va a albergar espacios para las operaciones de Bosonit, pero que también reconoce que hay muchos otros espacios y actividades que tienen el potencial de ser también participativos, de invitar a la población de Logroño a participar, a disfrutar de esos espacios. Con eso quiero decir que todo el espacio que no está construido, que es todo el patio interior, se ha concebido como un espacio verde, un espacio público accesible a todos, con una cafetería, con bancos, con un recorrido que permite pasar a través del proyecto cuando uno pasa entre la rotonda del Puente de Piedra y la Calle Mayor. Pero no solo esa zona de patio, la que se plantea como espacio público, también todas las cubiertas del edificio también están planteadas para que puedan ser accesibles y se convierta en un espacio también para que todos puedan disfrutar de esas visiones panorámicas que nos da la altura del proyecto. De hecho, esta posición estratégica del proyecto junto al Puente de Piedra nos dio la posibilidad de decir, de pensar, de por qué no establecer una sinergia con el Camino de Santiago que precisamente llega a Logroño en ese punto. Y nos parecía interesante esta idea de un edificio que invite a la gente, sean pelegrinos o no, a subir por una escalinata abierta, un espacio público que es una escalinata ascendiente, que nos lleve al techo y desde ahí disfrutar de una cafetería que habrá allá, unos jardines, digamos, más o menos paisajísticos y luego ya en el punto más alto del edificio disfrutar de toda esta visión sobre el río y toda la ciudad vista desde arriba, que nos parecía una experiencia muy interesante para todos y también para todo aquel peregrino que llega a la ciudad y rápidamente se ha invitado a subir a las cubiertas, pueda reconocer la ciudad a la que llega y también reconocer el camino recorrido a la llegada a la ciudad.